Pues para Morena no, para aquellos que anden mal, pues sí, partido que tiene que ver, ¿no? Digo, más bien que se pongan al tiro y pues... Hay que pagar, pues si no te gusta pagar, pues está cañón. Pero para Morena no tiene nada que ver, digo, más bien va a ser para las personas que estén ahí, que tengan deudas y eso, ¿no? Que no pagan pensión alimenticia. No, bueno, pues ahí sí, yo respeto. Pero yo invito a todos que, pues que se pongan de modo, pues si debes pagar, ¿no? Sí, no, pues por más que aspiren, no, pues no. No, y deja eso, ya es por Pundonor que no quieras pagar, ¿no? Pues digo, eso son ya cuestiones de valores, principios, entendimiento ante todo de la vida. Y pues si debes pagar. Yo, el mensaje es para todos, o hasta para mí, si debo, pues que pague yo también. Si debo algo, no, yo amo a mi hijo, no le falta nada.